Telepaís, informe especial. Continúan los paros en diferentes regiones del país, el último de ellos en Trinidad, donde hoy se registraron incidentes entre manifestantes y seguidores del MAS. Cívicos reunidos en Cochabamba no descartan adelantar el paro nacional. Todos los detalles en nuestro informe especial. Este miércoles en la ciudad de Trinidad, departamento del Beni, desde las cero horas se cumplió un paro cívico y durante toda la mañana se generaron enfrentamientos entre los que no quieren acatar el paro y los que hacían cumplir la medida, evitando la circulación de autos y motos. Es una pena de que gente se preste a este tipo de cosas entre nosotros mismos, entre trinitarios, entre venianos, dañando la integridad física de las personas. El paro en el Beni ha sido contundente, es completamente exitoso, estamos muy contentos por la respuesta de la población. Hace una semana en el país se vienen realizando paros escalonados. Cívicos de Cochabamba, Chuquisaca, El Alto, Potosí, Oruro, Santa Cruz y Trinidad han parado en sus departamentos, exigiendo al gobierno el respeto al voto del 21 de febrero y la eliminación del código penal. El viernes 12 de enero en Santa Cruz se realizó un paro cívico departamental. El presidente del comité Pro Santa Cruz al término del día sí lo calificó. Ha sido un paro muy contundente, un paro exitoso, porque es un paro de ciudadanía. Este lunes 15 de enero, inicio de semana, en los departamentos de Potosí, Tarija y la ciudad del Alto también acataron paros cívicos. El paro es absolutamente contundente, el pueblo potosino, sus organizaciones están movilizadas. El martes 16 de enero en Cochabamba el paro cívico fue calificado como exitoso, a pesar que la policía trató de desbloquear algunos puntos donde se hacía respetar la medida. En Cochabamba hemos logrado tener la conciencia de la unidad, que estamos logrando unirnos los cochabambinos en la adversidad, lastimosamente, pero esto tiene que darnos la lección de que debemos mantenerse unidos. A consecuencia de los paros escalonados, este miércoles en Cochabamba, cívicos de ese departamento, Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz, El Alto, están reunidos. Se espera que cívicos de Potosí, Oruro y Trinidad se sumen en las siguientes horas y así coincidir en una fecha para realizar un paro cívico nacional. Es una de las situaciones que se va a analizar para saber si hacemos un paro a nivel nacional, vamos a ver si y qué otras acciones se hacen, porque esto ya no es solamente los comités cívicos. Mientras que el diputado del MAS, Edgar Romero, descalificó los paros cívicos convocados en todo el país. El pueblo aceptará un bloqueo por un día, pero no va a aceptar más bloqueos cuando vemos que este es un paro que tiene intereses políticos de la oposición. Es una conspiración para tratar de derrocar al gobierno. En la reunión de Cochabamba se tiene como objetivo concertar una fecha para el paro cívico nacional, no descartando adelantar la fecha del 21 de febrero, que se tenía prevista en una reunión que se realizó en Santa Cruz el mes de diciembre del año 2017.